Mis pequeños panas, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de K-Drop No tengo 2.000 pavos de balance porque sinceramente, bueno, no tenía pensado grabar Pero he dicho, uff, me apetece hacer un poco el capullo Entonces como esto es medio capricho, he dicho, va, voy a meter 1.500 pavos y vemos Sin más, tenemos 1.500 pavis, aquí tenemos cositas para sortear este mes en el calendario Ya sabéis, tenéis ahí todos los días sortiditos, ¿vale? Me podría meter en esta batalla para empezar, venga, va Batalla de 100 tickets, a ver qué pasa Venga, va, un profite aquí Macarena, espero no ganar esto, ¿eh? Uff, menos mal Sin más, como veis el día de hoy, vuestro panacota tiene una camiseta bastante... Bastante... Uh, Snoop Dogg, estaría bien abrirla, ¿eh? Una camiseta bastante guapa Y es que el día de hoy me molaría intentar ver la... La Hulk caer, tío Así que vamos a empezar haciendo una básica, ¿vale? Una básica es la siguiente Tantares, tal y la Bloodspot Vale, voy a hacerla yo solo Underdog, por debajo del perro O incluso 2 vs 2, ¿eh? 2 vs 2, venga, 2 vs 2 2 vs 2, borro Y que me presten todo lo gordo Venga, primera batalla 400 pavos de batalla Vamos a ver una batalla de 4000 pavos Y vamos con el Bot Tom Venga, va, Bot Tom, tío, no me jodas Objetivo, ver una puta hole No, realmente el objetivo real de todos De verdad, el objetivo real Es que en mi inventario aparezca una hole Y retirarla ¡Oh! ¡Qué buen comienzo, niño! ¡Qué buen comienzo! Muy top Esto es un 10% de la batalla, ¿eh? Me acabo de remar un 10% Y pensad que, claro, que las Ceres Vamos a abrir 400 pavos de Ceres 450 de Chantares Y luego vamos a abrir 3000 de Bloodshot O sea, que es una locura ir con esto De hecho, vamos bastante bien Porque deberíamos de acabar con las Ceres Teniendo 800 pavos los dos juntos Mirad lo que llevamos, ¿eh? No vamos nada mal La que yo creo que no va a pagar nada Es la Chantares, tío Pero me da ilusión, ¿eh? Verla pagar Mientras tanto, chavales Ya sabéis Si queréis abrir cajas en Keydrop Dinero que no necesitéis Más 18 Acabaréis perdiendo a la larga siempre Porque es un negocio O sea, a mí me sponsorizan De lo que me pagan por hacer promoción Dedico una gran parte a la página Que es lo que deposito en tarjetas de regalo Y os lo puedo decir muy claro Con todo lo que yo he depositado del deal Voy perdiendo a lo bestia Entonces eso Hostia Si queréis meter dinero Que sea de forma recreativa Y ya está Sin ánimo de intentar Yo qué sé Haceros ricos Ganar dinero No, no, no De verdad no O sea, a la larga Esto es muy sencillo Que gana es porque otro pierde Y que pierde es porque otro gana Mientras tanto Keydrop quita un porcentaje ¿Sabéis lo que? Estaría muy bien Que nos cayese un petardo, tío Porque que la Ceres haya suelta mil pavos aquí Es una putada La Chantares no creo que pague Pero bueno, en Bloodshot hay bastante pasta Hay 3000 pavos en Bloodshot Se podría, se podría remar ahí Pero estaría bien acercarse un poco Primer profit Vaya locura Va, por favor, suelta algo 400 pavos Me sirve, te lo juro Por favor, suéltalos algo, rata, tío Por favor, va Qué hija de puta la Chantares, tío Mil pavos exactos nos sacan, eh A ver si esta paga Buah, bueno Tengo un agua el Lotus y me quedo loco En esta caja ya sabéis cómo es Suele pagar mierda o profit Es dagas y basura ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por 1800! ¡Vamos! Claro, la cosa es que tenemos que llegar a 8Ks ¡Vamos! ¡Hostia! Vamos a abrir todo lo gordo ahora Literalmente estáis viendo la locura, ¿no? De esta caja Va, por favor, Bloodshot Vamos, va ¡Po! ¡Posidun! ¡Factory! Minimalware Bueno, está bien, está bien A 3Ks del Iven 3Ks del Iven Esto todo mal Por favor, otro petardo, otro petardo Vamos, Bloodshot Uy, bueno Tira la jubile y me quedo loco Te lo juro Loco, loco me quedo Los motoglobs son lo peor Así que que no nos caigan más Vale, por cierto Mirad que gestionada está haciendo este bot El bot todo Llevo mil pavos yo Vale, bien tarifa Que sea más esto 300 Vamos, va Vamos Por favor, quiero empezar este vídeo ganando No me jodas ¡Hoy va! 600 pavos No, por favor Nada a la derecha ¡Nada, nada, nada! No, liada Bueno, hubiese envuelto 700 pavos Eh, la volvemos a hacer No porque hemos perdido Eh, vamos a meter 10, 10, 10 4 jugadores Me pongo Underdog Venga, 4 jugadores Underdog Borro Vale, yo solo he chavales Yo solo, yo solo Underdog ¿Por qué Underdog? Pues yo que sé, tío Como me ha pagado poco A lo mejor hoy es día En el que, pues eso Hoy es de esos días En los que yo no saco nada Podría ser Entonces quiero probar De momento me lleva lo más gordo No, pero como el anterior Literalmente Es que el anterior Me han pagado muy poco En la primera batalla A ver si tengo suerte Y hoy tengo uno de esos días En los que gano todo el Underdog Primeros 500 pavos No está mal Hemos sacado 200 Está bien De 500 pavos Hemos sacado menos de la mitad Katana 95 pavos Vamos a abrir 950 pavos en katanas Esto no me ha hecho Ni puta gracia Vamos Literalmente últimos De momento es clase Oye, tío De momento sigue siendo clásico Por favor, esquiva Va, deja de sacar cosas Cabrón Factory, factory Madre mía Tú, pues Este lleva la mitad Qué liada Cómo me ha jodido la katana Tío Ahí va No para de darme mierdas Pero por favor Katana, tío Es que es lo de siempre Cuando hago una solo Siempre hago lo contrario Tío Acabo de bocachar Una Mjolnir A bot Le paje Es poco Una Mjolnir A bot Tom ¿Es posible? Ay, la Mjolnir Factory, factory, factory 71 Bueno Claro, la putada es que La cosa es que ahora venimos Vamos a abrir 1200 pavos en mantis Y la mantis Sí que es tryhard Ahora viene la liada Es que iba, eh Claro, tenemos que llegar A 2500 pavos cada uno Hemos pagado 2600 2500 cada uno está bien Así que por favor, tío Tarifa Saca basura Y que este pumpe Venga, va, por favor, eh Mantis Sobre todo esquiva tarifa No me la líes, eh Es que me la va a liar Es que es un sumo normal, tío Ya veréis cómo voy a pumpear Como un imbécil Madre mía, la guña Qué mareada De momento muy mala batalla, eh Tenemos que tocar todos Los 2000 pavos Si no tocamos los 2000 pavos Va a ser mala batalla Esquiva tarifa Joder, que poco está pagando La mantis, ¿no? Qué cojones Y se supone que estaba Mucho más loca Bueno, va muy floja, eh O sea, no es coña Que yo pensaba que la mantis Iba a ser la locura Por favor, mantis, va No, no paga nada Qué locura Ni un puto profito Por favor, paga botón Vale, esto vale más que esto, ¿no? ¡Oh! Ganamos ¡Vamos! ¡Vamos! Me he puesto a llorar Como una rata Me he puesto a llorar Como una rata Diciendo que iba a perder Eh, la voy a volver a hacer, eh Sí, sí Voy a vender este bañonete asqueroso Y la vuelvo a hacer Sí, sí, estamos como hemos empezado Underdog Bro, hasta que pierda Bot Ciber Cuidado con este señor, eh Cuidado con el Bot Ciber No es coña Vale, va Entramos en la katana, eh La katana antes la he liado muy parda Lo habéis visto La he liado muy parda Importante que no nos quede Ni un cuchillo Como antes Venga, va Esquiva, por favor Vale Joder, bro Es que tiene Dragon Lores Esta caja Qué cojones Bueno Me va a tirar un carambito alguno Un carambito 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 Qué locura Que la primera vez que abrí esta caja Cayó este petardo La Mjolnil De 2.500 pavos Es una locura, eh Oh, oh ¿200? 180 Ni me quejo Ni me quejo Que pensaba que eran 400 pavos, tú ¡No! Uf, bueno 300 me sirve Vamos últimos Pero mira Yo qué sé Mientras no me caiga nada más 500, esto es caro, eh Ahí está Esquiva, esquiva Vale Vamos muy igualados 100 pavos Ay, vamos igualados, eh O sea, pensad que no No hay tanta distancia con el Con el primero ¿Vale? ¡Cada! 180, bueno Ya que sé Entramos en la locura 100 pavos ¡Factory new! 95, 12 Vale ¿80? Poco Hoy va No Hemos perdido Para el que no entiende Qué está pasando Básicamente He pagado el 10% De esta batalla Esta batalla vale 2.600 pavos Yo he pagado un 10% De lo que gane Yo solo me quedo un 10% ¡Uf! Ay, qué poco, tío Nos lo comemos Sí Era clásico Bueno, no pasa nada ¿Por debajo del perro Sí o no? Sí 200 pavos de batalla El valor real De lo que vamos a ver ahora Son 2.000 pavos Underdog Mi sueño ¡Oh! Esto tiene muy buena pinta de sueño Vale, tenemos que llegar a 2.000 pavos todos Bot Lilo ha empezado muy bien Me callo, me callo Va, por favor Una batalla ridícula No tienes cojones A sacar otro profit Lilo Bueno, llega a sacar otro profit Lilo Pobrecita Venga, va, venga, va Venga, va Uff Hostia, pobre Lilo Está sacando todo, eh Aunque debería de callarme Porque como me caiga una Gungnir Me voy a rayar heavy Yo me callo, eh Yo me callo que no quiero mofar Aquí veis lo que es la varianza Literalmente esta es la varianza Un tío puede llevar 10 pavos En 11 cajas Y otro 3.000 Es una locura Imagínate una batalla La que todos hubiésemos sacado Como Lilo A ver Mitad de la batalla Vamos A ver, ¿cómo vamos? Deberíamos de llevar 4K Entre todos 4K Bueno, no está mal No está mal 3.500 entre todos Está bien 3.400 3.500 Eh, 10 cajas Ahora mismo estamos fuera, eh Estamos fuera porque Bambino Es el que tiene Tío, pero ¿esto qué es? La seed esta ¿Qué cojones es? Bambino tiene que sacar algo, tío Bambino, ¿puedes sacar algo, por favor? ¿Una Blue Pósfor? ¿Una Fósforo Azul? Bro, y gana este tío Que no ha sacado Es que me cago en mi puta madre, tío O sea, hagan a un tío Que ha sacado todo vouchers Yo es que ¿qué hago, tío? Me meto un dedo en el culo Una Gugnir o una Wild Lotus en juego Venga, va, tírala Bueno, mira Mientras Groby saque algo Me sirve Como este cabrón Acabe la batalla Sin sacar nada Como Bambino Me va a tocar los huevos Porque es que entonces No se puede tener un puto error Es una locura Bambino se cago con gata ¿Cuál es la putada? Pues que mirad lo que llevamos todos Es una pedazo de mierda Esta batalla Ya puede caerle a este Una Gugnir Bueno, un Lightning Lo que sé Pero tienen que caer cosas, ¿eh? O sea, es que ahora mismo El que gane No recupera dinero No es coña O sea, ahora mismo Sumas todo No llegamos a 2000 Que es lo que se supone que Ganar Madre mía, tío No me lo puedo creer El que gane pierde dinero El que gane pierde dinero Ya puede tirar algo, tío Un esqueleto no algo No, no El que gana pierde No es coña, ¿eh? Peba, qué capo Y a mi caja, ¿no? Qué hija de po... Y en la última me tira un profit Ya veréis Solo para tocar la polla Ya podrías tirar aquí un petardo, ¿eh? Mira, ha perdido Ha perdido 10 pavos Eh, chavales Una súper tontería Chavales Batalla De 9960 pavos 4 Underdog Hemos hecho una batalla De 1000 pavos Underdog O sea, es uno link De 1000 pavos Valor 10.000 ¿Qué hay que hacer? Esquivar Me gusta porque Neonox y Cyber Si quieren pumpear Pumpean mucho De verdad, ¿eh? Si quieren pumpear Pumpean mucho Hemos dejado 20 pavos Ay, por cierto, ya sabéis Si depositáis con el código tarifa Aparte de ayudar al canal Os darán un 10% extra de depósito Podéis usar el código infinitas veces Aseguraos de que lo usáis Bueno, de que está puesto el código Porque cada vez que deposita se quita Y toda la gente que deposite con el código Podrá participar en los sorteos de tarifa Giveaways Cada día un sorteo nuevo Eso, si depositas 100 pavos Todos los sorteos que salgan Durante los próximos 14 días Que la entrada sea De 100 o menos Podréis entrar, ¿vale? Ya sabéis que para entrar en los sorteos Tienes que haber depositado X dinero en los últimos 14 días No hay más Y se suma O sea, si metes 100 Otro día 10 O total, se suma, ¿vale? De hecho, creo que pone incluso Lo que falta Underdog Me estoy poniendo nervioso Porque esto no es ninguna puta broma Me haré mucha ilusión Ganar este link, tío Esto es poco o mucho 120 Bueno, no está mal No está mal No está mal No está mal Bueno, está bien, está bien West 170 y largos Esto es mucho, ¿no? Joder A ver, realmente tenemos que esquivar A partir de la Fox A partir de la Strange hay que esquivar Que son 300 pavos de caja Aquí me da igual llevarme el pufardo Porque es que como me lleve Un solo profit A partir de esta caja hemos perdido Tenemos que llegar a 10.000 pavos cada uno, ¿eh? Imaginaos lo que queda por abrir 10.000 pavos cada uno 9.000 9.900 exactamente Qué liada ¿Estás diciendo que esto era puto classic? ¿En serio me estás tocando los huevos tanto, Keydrop? Que justo esta batalla era puto classic ¿Es que siempre va al revés esto o qué? ¡Fuck to new! Minimal wear No es mala, ¿eh? Pero están muy lejos estos, ¿eh? Esquiva, esquiva, esquiva Venga, va No nos tiene que caer nada más, chicos Nada más ¡Mierda! Vale, es mierda Esto es mierda gorda Mierda gorda Bien, bien En la lore mierda Por favor, chavales Que me caiga mi mierda Esto es mierda ¡Mierda gorda! 1.600 Mierda gorda Vale, mierda Mierda Vale, lo mismo Me sirve, me sirve 230, 270 Bueno Qué locura Por favor, mierda gorda ¡No! Bueno, 800 Vale, podría haber sido 3.000 Mierda gorda Mierda gorda Mierda gorda Mierda Joder 160, 200 Yo qué sé Estamos a mil pavos ¿Eh? Viene todo lo gordo aquí Esquiva, tarifa, esquiva ¡Mierda! ¡No, no, no, no! 200 390 Bueno, me sirve Me tiene que caer a botón, tío Basura, basura, basura Vale 300 100 Joder Qué poco le recorto, tío Le recorto mierda, tío ¡Ahí va! Joder 300 más de diferencia Por favor, tío Deja de sacar cosas, tarifa Esto es más Esto es más 400 1.500 Hola, tío, no le recorto nada No voy a ganar, eh Vos tomes Dios Se está sacando lo mínimo, tío Un factor inigo o muero Me haría mucha ilusión ganarlo 1.500, 1.800 Es que le recorto muy poco Le recorto muy poco Vale, nada de mariposas ¡NADA DE MARIPOSAS! Vale, vale, vale Eso me ha gustado Voy ganando Vale, por favor Ni un solo mariposa Ni un solo mariposa Ni un solo mariposa He ganado Chavales, me llevo 4.000 pavos ¿Sabéis lo que ha pagado la batalla? 40.000 La batalla ha pagado 40.000 Y me llevo mi primera batalla De los 10.000 ganada Madre mía, tú He ganado Anderodog No sé ni cómo Qué barbaridad, tú Joder, se me está saliendo ligado con el culo 44.268 pavos de batalla ¡Hola, chaval! Ha pagado mucho, eh Ha pagado mucho Es una locura ¡No! El primero iba adentro, tío Le he perdido Hay que ir decidido Le voy a echar polla, ¿eh, mono? Te lo juro Le voy a echar polla Bro, voy a hacer como que Este dinero acaba de llegar De free Vale, fallido Fallido ¡Fallido! ¡Fallido! Dentro Fallido ¡Fallido! ¿Fallido? Bro Está siendo muy gore esto, eh No veo los hogares por la labor Este era adentro Fallido Lo voy a perder, eh No, no Es que prefiero venderlo Hacer batallas Y si lo pierdo Y no consigo la haul Por lo menos se saca un vídeo gratis Es que por eso a mí los subgrades Tan gordos me rayan Porque yo saco este upgrade Vale Pero no, no, bro Es que como lo pierda Bro, que no, no Prefiero perderlo en el próximo vídeo En batallas O sea, pensad que si yo lo pierdo ahora Me rayo muchísimo Pero me rayo de verdad Porque sé que he perdido vídeos Si lo pierdo en vídeos No me raya tanto, ¿sabéis? Porque es como, bueno Por lo menos me saca un vídeo Ha pasado lo que ha tenido que pasar Y ya está O si hubiese entrado Y este también hubiese entrado Hubiesen entrado todos Bueno, bro Pues soy un puto cagón Ya está Soy un cagón No hay más Sin más, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Código tarifa Nos vemos en el próximo